Hola, mi nombre es Raiza Navarro y en el video de hoy veremos el problema llamado un objeto extraño. Oumuamua es un objeto extraño. Fue descubierto por Robin Waring el 19 de octubre de 2007 en nuestro Sistema Solar, con observaciones hechas por el telescopio Plan Star, cuando el objeto estaba a una distancia de 0,2 a U. Es tan particular que los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre su origen. La última teoría de científicos de Harvard es que podríamos haber estado en presencia de una nave extraterrestre. Según las observaciones de los astrónomos, se asume que su trayectoria comenzó fuera del Sistema Solar y se movió alrededor del Sol. Además, se estima que viaja a una velocidad de 64.000 km por hora y que está a punto de pasar por Saturno. Si una unidad astronómica, AU por sus siglas en inglés, es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, la cual es aproximadamente 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros, Robert se propone a completar su descubrimiento y para ello debe determinar lo siguiente. ¿A cuántos kilómetros de distancia está el objeto? Suponiendo que este objeto tuviera una trayectoria hacia la Tierra desde el punto de avistamiento, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a la Tierra? Entonces, de acuerdo al problema anterior, los datos que tenemos es que Oamuamua es un objeto extraño y que su distancia de avistamiento es de 0,2 a U. Y viaja a una velocidad de 64.000 kilómetros por hora. Además, sabemos que 1 a U es igual a 150 millones de kilómetros. Recordemos que las preguntas del problema son a qué distancia fue visto el objeto y si este objeto tuviera la misma trayectoria hacia la Tierra, ¿cuánto demoraría en llegar? Para resolver las preguntas que vimos recién, lo primero que debemos hacer es plantearnos una estrategia. Para resolver la primera pregunta, la estrategia podría ser transformar a fracción la 0,2 a U de distancia que nos entrega. Luego, transformar esa fracción de a U a kilómetros. Y finalmente, para poder hacer la conversión de mejor manera, utilizar la notación científica. En donde la notación científica se escribe como P, que es el número que va desde 1 a 9. Y N, que es el número de la base de la potencia 10, que quiere decir el número de veces que se mueve la coma. Y finalmente, la estrategia para plantear la respuesta 2 es dividir la distancia obtenida en la pregunta 1 sobre su velocidad. Entonces, para desarrollar nuestra estrategia, lo primero que debíamos hacer era transformar el decimal a fracción y luego convertir el valor de una ua a notación científica. Para ello, tenemos que determinar el valor de P, que va a ser 1,5 por la potencia de 10, elevado al número de veces que se mueva de posición la coma. En este caso serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, determinado esta notación científica, se simplifica mucho más el desarrollo de nuestra transformación a kilómetros. Esta transformación quedará de la siguiente manera. Un quinto de una ua equivale a decir 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros sobre una ua. Al multiplicar, vamos a tener 1 a u por 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros sobre 5 a u. En donde podremos simplificar fácilmente las unidades, quedando esto como 0,3 por 10 elevado a 8 kilómetros. Como se ha dicho para la notación científica, el número P, que se encuentra adelante, tiene que encontrarse entre 1 y 9. En este caso, no se está cumpliendo, por lo que debemos reorganizar y mover un espacio hacia atrás la coma, lo que nos dejaría el siguiente resultado. 3 por 10 elevado a 7 kilómetros. Para resolver la segunda pregunta, necesariamente utilizamos este valor. Pero antes de ello, debemos convertir nuestra velocidad a notación científica. De la misma manera que transformamos el total del kilómetro, en donde nuestro P será 6,4 por 10 elevado a la cantidad de números o posición que se mueva la coma. Es decir, en este caso será 1, 2, 3 y 4 kilómetros por hora. Ya entendido esta parte, solamente nos queda seguir nuestra estrategia, que era dividir el total de distancia obtenida en la pregunta 1 sobre la velocidad ya transformada a notación científica. Al desarrollar esta expresión, nos quedará 3 por 10 elevado a 7 por los kilómetros por hora, dividido en kilómetros. Tenemos los 10 elevado a 7 dividido en 10 elevado a 4 y el número va a quedar dividido en 6.4. Este valor nos da 0,468 por 10 elevado a 7 menos 4, ¿cierto? Nos va a quedar elevado a 3 horas. Lo mismo que ocurrió en la pregunta anterior, este valor no es una notación científica. Recuerden que el primer valor tiene que estar siempre entre 1 y 10, por lo que debemos reexpresar la respuesta. Entonces nos quedará 4,68 aproximadamente por 10 elevado a 2 horas. Ya terminado nuestro desarrollo, nos viene la parte más importante de un problema, la respuesta. En donde para responder a la pregunta 1, que era a la que distancia estaba el objeto extraño, tenemos que encontramos en nuestro desarrollo 3 elevado a 7 kilómetros. Una respuesta correcta a esto es decir, el objeto se encuentra a 3 por 10 elevado a 7 kilómetros. Eso es para la pregunta 1. Para la pregunta 2, obtuvimos el valor de 4,68 por 10 elevado a 2 horas. Una respuesta adecuada para esta pregunta sería... El tiempo de llegada sería en 4,68 por 10 elevado a 2. Horas. Espero que te haya gustado y servido este video. Recuerda revisar más problemas que involucren notación científica y además que puedes revisar este video todas las veces que quieras. Nos vemos hasta un próximo video.